A finales de este mes de abril, ocurrió algo que no fue del agrado de la Casa Blanca, aquí en República Dominicana, en un contexto un poco más amplio, en el cual Argentina le ha dicho al mundo que va a dejar de hacer negocios en dólares, a lo cual rápidamente Washington responde, porque Argentina se va a unir al BRIC, entiéndase, el bloque económico en el cual está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esto no es una noticia agradable para Estados Unidos. Ahora, en ese contexto amplio, República Dominicana permite que fruto de las conversaciones diplomáticas, etcétera, etcétera, con la India, se abra una embajada de ese país acá. Eso ocurrió recientemente. Esto va de la mano del fortalecimiento de las negociaciones con China. Pero junto a todo eso, República Dominicana ha enviado un mensaje, que de seguro ya muchos de ustedes lo han visto, pero quizás por estar un poco muy enfocado en lo suyo, en que se cobra, en lo que hay que pagar, los líos, a usted eso le pasó así y no dijo, espérate. Señores, el Ministerio de Defensa acaba de lanzar una publicidad llamando a los jóvenes dominicanos, motivándolos a que se integren en la Armada, en el Ejército, en las Fuerzas Aéreas. Yo no recuerdo haber visto una publicidad de ese tipo, honestamente nunca. Al más por estilo de esa publicidad que sale en la televisión norteamericana, en donde a los jóvenes, sobre todo latinos, se les incita a que pertenezcan al Navy. Bueno, pues, asimismo acabo de ver yo una publicidad en redes sociales del Ministerio de Defensa, incentivando a que los jóvenes dominicanos quieran pertenecer a algunos de los estamentos del cuerpo de defensa de nuestro país. Y aquí viene esto. Con toda seguridad, oigan bien lo que voy a decir, con toda seguridad, esto tiene que ver con lo que está ocurriendo en la vecina nación. Y si nuestro Ministerio de Defensa está convocando a jóvenes para agrandar sus filas, esto significa, entonces, que el gobierno no está dispuesto a asumir totalmente lo que le está exigiendo Washington. O sería más propio decir lo que le está exigiendo la administración demócrata, con Joe Biden a la cabeza, quien ha dicho recientemente que se va a reelegir. Oigan bien, República Dominicana abre embajada de la India en República, aquí, para no hacer una cacofonía, aquí, en este suelo. Créanme, eso no es del agrado de Joe Biden. Pero en esa misma línea, la señal que se está enviando de cara a China es cada vez más fuerte. Y para completar, el Ministerio de Defensa coloca una publicidad en redes sociales, en donde incentiva a los jóvenes a que se enrolen, ya sea en el ejército, en la marina de guerra, en fin, en cualquiera de los estamentos de defensa de nuestro país. Eso tiene que ver directamente con lo que está pasando de aquel lado. Lo único que yo lamento es que ese llamado para los interesados se haya hecho tarde, se haya esperado tanto. Hoy, a este segundo, yo dije hace dos semanas, dije, en la Casa Blanca están recelosos del tema de China. Porque en la Casa Blanca se tiene información de que la República Dominicana está haciendo algunos negocios por abajo con China. Yo decía, bueno, pero si acá se maneja ese nivel con toda seguridad es porque ya en la Casa Blanca tienen una certeza. Pero el tema de China, no podemos divorciarlo del tema con la vecina nación. Porque si a Washington le da por comenzar con sanciones en términos económicos, nosotros tendríamos desesperadamente que buscar sustitutos, aunque no nos podemos engañar. El negocio con Estados Unidos siempre será ventajoso para República Dominicana a nivel de comercio. Ahora, si el gobierno comienza a sancionar a las empresas de Estados Unidos que hagan negocios con nosotros, estamos entonces obligados a comenzar a buscar y explorar en otros mercados. Y es ahí donde surge como respuesta la India y China. Para que usted tenga una idea, le voy a dar unos cuantos números. La economía de la India subirá este año un 5.8. La de China 5.2, 5.3. Pero oigan qué dato más interesante este. Ambos números son superiores a lo que va a subir la economía mundial en su conjunto, que es apenas un 2.8 en comparación. Y los países más desarrollados del mundo van a crecer apenas un 1.3. Entiéndase que si incluso usted suma el nivel de crecimiento del mundo más el nivel de crecimiento de los países más desarrollados sacando a China y a la India, se quedan cortos. Usted suma China e India y lo duplica. Pero aún así, comparando solo a China y sumándole el crecimiento del mundo más el crecimiento del mundo más el crecimiento de los países más desarrollados sacando a China, oh sorpresa, que ni siquiera así superan el crecimiento individual de China. Y lo mismo en el caso de la India. Un asunto asombroso. Entonces, nosotros estamos obligados a buscar esos mercados. El problema es que como Washington está manejando las cosas, ellos no procesan eso. Quieren acorralarte y no logran comprender las acciones que tú despliegas estando entre la espada y la pared. No lo asimilan. Por eso digo, hay un tema. Porque la presunción de Washington de que República Dominicana está haciendo negocios con Haití es real. Y por eso la palabra Luis Abinader, usted puede decir que es trending topic en la Casa Blanca. Porque la administración demócrata, ya iba a decir republicana, no. Demócrata, con Biden a la cabeza, no quiere otro giro como el que acaba de dar Argentina. Porque Washington sabe que si hacemos negocios con China y con la India, llegará un punto en el cual China nos va a solicitar a nosotros que dejemos de pagarle en dólar. Y ese es el punto clave. Esa es la tecla que Biden no quiere que Luis Abinader toque o más propio sería decir. Esa es la tecla que Biden no quiere que los chinos le toquen a Luis Abinader. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y, digamos, suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Rafael Cabrera es el alcalde pedáneo de Elías Piña que se llevó la vida de dos personas, hirió a otras dos y puso en peligro la de un neonato de apenas seis meses, o de un infante, un niño de apenas seis meses. Se dio a la fuga, se dice que se fue hacia Haití, o sorpresa que se encontró un cuerpo que tiene todas las características de ese señor. Rafael Cabrera, cariñosamente conocido como Freddy, alcalde pedáneo que estaba en una prisión y que se le dio permiso para pasar la noche en su casa y ya ven ustedes en qué paró el asunto. El permiso se lo dio el alcalde de ahí de Elías Piña. No sé en qué va a parar esa parte del lío porque desconozco hasta qué punto se puede legalmente hacer responsable este alcalde de ese tema, si es que se puede hacer responsable. Porque él fue quien transmitió que se liberara a este señor que era amigo de él y ya él dio la declaración puntual sobre este asunto. Aparece entonces un cuerpo sin vida que tiene todas las señales de que se trata de él, solo se está esperando la confirmación oficial de patología y forense y ahí es un asunto yo diría protocolar. Entonces vamos ahora al misterio como tal. Número uno, pregunta que aún no tiene la ciudadanía su respuesta, es la que plantea por qué él hizo eso, a razón de qué? No para exculparlo, no para minimizar el tema, sino simplemente porque la sociedad necesita comprender, necesita saber y comprender, punto uno. Ahora lo segundo, quién tomó en sus manos la vida de ese señor a quien lo que se le tenía en libreto era que las autoridades se le echaran mano y ya ustedes saben, el proceso correspondiente para que pague por ese tema. ¿Quién se encargó de liquidarlo? Miren, se dice que entre las personas afectadas por él había vecinos, vecinos de la nación que está al otro lado de la frontera. ¿Sería acaso justo pensar que como supuestamente él se fue para Haití, quienes lo atraparon en el entorno allá y lo devolvieron para acá ya sin vida, eran personas de ese país? No sabemos, no sabemos, no podemos asegurar eso de manera irresponsable. Ahora, ni lo que le llevó a él a hacer esa locura, ni quien dispuso de su vida, son cosas que pueden quedar por la libre. Son cosas que pueden quedar como cabo suelto, como que aquí no ha pasado nada. Pero en esa misma línea también, precisar, precisar si hay algún tipo de conexión entre esto y algún conflicto territorial. Porque lo que se dice es crear una venganza. Y uno se dice, bueno, pero ¿venganza a raíz de qué? ¿Y qué fue lo que le hicieron a este señor? Que él actuó de esa magnitud, porque con toda seguridad, sea lo que sea que le hayan hecho. Lo que él hizo en última instancia es algo sobredimensionado, es algo totalmente fuera. Oigan bien, fuera de proporción. Ahí se ha hablado incluso hasta de asuntos pasionales, que yo no voy a repetir acá. Siendo honesto, no tanto por él, sino por respeto a las personas afectadas. Así que aparece un cuerpo, pero este cuerpo, lejos de responder las interrogantes, lo que abre es la puerta a que nos hagamos otra gran pregunta. ¿Quién dispuso? ¿Quién despachó? ¿Quién mandó al más allá a este hombre que perdió la cabeza? Rafael Cabrera, mejor conocido como Freddy, alcalde pedáneo de Elías Piña. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shoulders, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además, hace seguridad y portón eléctrico. Tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061. 1-829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento. Amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Chau. Chau.